Para mí vos, vos solo tenés que confiar en vos. ¿Vos confiás en vos? Ay, Rolo. Sí. Sí, confío en mí. Qué bueno. Qué bueno porque Rolo... ...confía en vos. ¿Y Daniela? ¿Confía en vos? ¿Pero cómo en mí? ¿Como sonidista o como qué? Como hombre, Rolo. ¿Como como hombre? ¿Como hombre? ¿Como...? 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 ¿Como tipo? No para, no para, Rolo. Quieren que hablemos de nuestra relación, Rolo. ¿Ah, de nuestra relación? Sí. Ah, bueno, Germán. No entendí el código, chicos, no entendí el código. Nuestra relación se basa en un amor puro y solamente... Y musical. Muy bien, no es que podemos... Estamos conectados. Estamos conectados. A mí me gusta esto de cómo encarás vos la letra para el amor. Yo lo mismo lo hago con la música. Porque el amor hay que vivirlo. El amor es el presente, es lo que hay. Rolo es así como un oso cariñoso, rockero, como un... ¿Cómo te dicen? Guau, sos como un... ¡Vikingo! ¿Vikingo? Las chicas mueren porque es pelo largo, rubio. Sí, ¿qué? Cuando abre la boca y canta, vos viste lo que es. Nada de eso de morir por el otro, de para toda la vida. Ay, Rolo tal cual. ¿Para qué? ¿Para qué no? ¿Sentís esto? ¿Sentís esta energía que vibra? Espera, me quedé... ¿Te quedaste la...? A mí me agarró Chicken Pox. ¡Chicken Pox! ¡Rolo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Rolo! Un aplauso para el general Triple Check. Bienvenida a la Argentina. Sí, gracias, sí. Está crecido totalmente. Y bueno, ¿y qué puedo decir de Dani? Una artista única, una gran actriz. ¡Uf! ¡Cuánto talento hay! Sí, cuánto talento, ¡junto! ¿No? Y bueno, y Dani, Dani le abre... Lo voy a empezar aquí separado porque es demasiado punto. Sí, sí, totalmente. Mucho talento, concentrado. Muchas escenas juntas, puede representar la cámara. Vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio. No, es bueno, y Dani, Dani lo... ¿Cómo se puede llegar a...? ¿Qué quieren contarnos? Lo acoge en su... Me pasa que estoy 10 minutos sin vos y ya te extraño, ¿no? ¡Qué hambre! Vos querías la música, acá está, te la regalo, es toda tuya. ¿Tienes un caso hipotético que una isla desierta existiera? ¿A quién te llevarías? Para ahí. ¿Me estás preguntando esto para que te diga a vos? No. No te voy a decir a vos. ¿Se te va a cumplir con el papá? ¿Entendés? Eres muy guardo a vos. ¿Te vas a ir? Sí. Yo lo distraigo, anda, anda. Yo lo distraigo y... ¿A quién? ¿A quién? Aparece este personaje, este... que es bueno, empieza a tener... una historia con la pobre Dani que estaba saliendo y saliendo de una relación. Y vuelve a romper... Porque estoy golpeada por el amor. Ahora viene Rolo, que la golpea... Por el bruto, pero a mí me enamora. Sigamos con el tema de la música porque si nos metemos en mi cabeza, digo que estamos fritos. Igual, si te soy sincero, me encantaría meterme en tu cabeza. Así. El amor es como el arte. Si lo mentís bien, se transforma en realidad. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta pareja. ¿Qué pasa? Hablamos muchas cosas... ¿Sabés que no decimos nada? ¿Rolo? ¿Qué onda Rolo? Porque Rolo... ¿Rolo? ¿Quién es Rolo? ¿Quién es Rolo? ¿Quién es Rolo? Hashtag ¿Quiénes Rolo? ¿Qué esconde Rolo? No, el hashtag es ¿Qué esconde Rolo? ¿Qué esconde Rolo? ¿Puedo creer lo libre que sos? Te juro, nunca conocí a alguien así. Sí, igual ojo, ¿eh? Ojo porque no lo digo así, de moco de pavo. Yo tengo dos pibes con dos chicas distintas que son... Por un poco de hacer chistes, che. No me dejas parar de reír. No, no son chistes, de verdad. La primera vez que me abro, de verdad. Tengo dos hijos con dos mujeres distintas. Tengo muy buenas relaciones, en este momento no tan buenas. Mirá qué piola que sos, flaquito. ¿Te estás gastando la guita de mi hijo con esta pendeja? Vos sos un genio. No, 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 para, 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 un poco. ¿Sabés que sos? Sos un sorete. Me dejás por otra mina y encima la cagás con esta. Está bien que no entiendas lo de esta mujer, pero es la mamá de mi hijo. ¿Qué querés que haga? Estoy viviendo con ella. Ay, sos un chamullero. No, no soy chamullero. ¡Sos un chamullero! Yo no creo en el amor para toda la vida. Yo no estoy casado. No, cortalo con el discurso porque ya no te creo nada. Bueno, está bien, no me creas. No me creas. Está bien, está todo bien. ¿Sabés qué? Está bien. ¿No conectamos en el amor? ¿No conectamos en esto que nos hacía bien? Ok, ok, conectemos de otro lado. Yo quiero ser tu amigo, Dani. Ya lo van a descubrir, que esconde Rolo. Sí. Lo descubrirá Daniel. ¿Vamos a un corte? Que después sufre. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Chao, amigos del Cielo. Chao.